...se mueve, se juega, se juega Uruguay, Marruecos, Marruecos, Uruguay. Partido internacional amistoso desde Agadir en esta producción de Tenfield. En la pantalla de BTV para todo el país. Karsha, Buzufa, remate de Ilamadi. La contempla con la mirada Fernando Muslera. Dulce o Salado el arranque del partido, JC. José Macavani. Están en el área, el córner, bien Munir. La suelta rápidamente para Amrabat. Retrocede Uruguay como puede, el Kaduri. A pelota y toque. Caricias, simplemente caricia de red. El número 21 lo tuvo Amrabat. Marca bien Álvaro Pereira. Lo de iros toca para Cavani, no va a llegar. Intenta Lodeiro, roba la pelota Roland, pica Cavani, va para Eddy, corre Cavani. ¡Acento, Munir! Otra vez corriendo a Cavani, va al 21. No fue penal. No lo cruzó con falta. Daba la impresión que lo cruzaba con infracción a Cavani, el sanguero Marroquí. Presiona ahí Arevalo Ríos a Busufa. Se desprende al ataque, Nabil Dirar. A toda máquina, el lateral del Mónaco. Amrabat. ¡Llega Amrabat! ¡El pierrito! ¡El palo nos acaba de salvar. Gran toque, gran definición de Handalá. Largo el pase, se viene Roland. Tapa al arquero, Roland otra vez. Insiste el 9. Penal. Cobró, penal. Penal, penal, penal. Cobró, penal. Lo agarra, lo sigue agarrando, lo suelta, lo vuelve a agarrar. Ahí, ese es el momento del penal. Antes lo venía sujetando afuera del área. Después nada de esto valía. Va a llegar Cavani. Despega el 21. Atención con las invasiones. Va a rematar el delantero del Paris Saint-Germain. Ahí va Cavani. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la más hermosa, de la más linda del mundo, de la celeste de alma, Edinson Cavani. ¡Y el matador en Operdona! En Marruecos, gana la celeste, un a cero. Gol del salteño, Edinson Cavani. El Caduri, solo, sin marca. Viene el 7. Llega a presionarlo Roland. Sigue el Caduri. ¡Bolera! ¡Premendo lo del arquero uruguayo! Gran atacada de Bolera. Ante la remetida. En algún momento iba a aparecer este muchacho, el Caduri. Hiciste el 18. El cruce. Cavani recibe. Devolución para la rascaeta. Va contra Mehdi Benatia. ¡El centro! Se estiraba Cavani y no llegaba. Controle a Stoani. Puede venir el segundo en esta. Tiene unos cuantos en el ataque de Uruguay. Centro rastero. Sánchez no puede. El cocho. Ahora sí va la rascaeta. Pelota afuera. Pelota afuera. Arriba del horizontal. Nabil Dirar. Llega al 20. Sigue Dirar. El centro. El mono que falla. La atacada de Bolera. Descomunal. Tremenda. Puro reflejo. Levantando la mano. Fenomenal el arquero uruguayo. Podín pegándole. Rebota en carcha. Arrucos venía de seis triunfos consecutivos en los últimos partidos. Cavani se mueve. El árbitro asistente no dice nada. Va a terminar. Va a ganar Uruguay aquí en Agadir. Se terminó, señores, el partido. Victoria para la Celeste. Aplausos de todo el público para el espectáculo en sí. Marruecos creo que fue más. La actuación de Musler así lo dice. Un gol de Cavani. Uno más con la Celeste. Pauta este Uruguay. Uno. Marruecos cero aquí en Agadir.